Mi punto de vista es que es una lucha justa, entonces pues considero que ellos han tenido el coraje y el valor que a muchos nos falta, entonces si todos hubiésemos hecho lo mismo ese día con ellos o todos no serían capaces de juzgarnos a todos y quizás pues todos estamos en el parlamento pero no sé. No tan decididos como ellos. Yo desde el punto de vista de la familia pues sí que se nota porque en un primer momento pues fue mucha angustia, angustia, impotencia. Me han explicado cosas que me hubieran resultado increíbles conforme por ejemplo pues a mi hija de decirle mira me has puesto las esposas en las manos demasiado apretadas me hacen daño y el policía pues responder. Apretándoselas más y haciéndole mucho más daño. Son cosas increíbles que yo nunca lo habría pensado que podría ser así por ejemplo es una visión totalmente distinta a la que yo tenía en el hipotético caso que no creo que sea pero bueno que entre en la cárcel pues eso va a tener unas consecuencias que las van a arrastrar toda su vida y no creo que sea como para eso. Yo todavía creo en la justicia a ver si hay justicia. Gracias. 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 Gracias.